Música Muy buenas amigos dominqueros, soy dominquerastrol con el aparato y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hoy traemos lo que viene siendo el combate de la LCE, el combate de la cuarta ronda contra el señor White Contra los pokejunkies del señor White Y realmente hay que decir que, vamos, lo estuvo comentando White en el chiringuito Y lo voy a decir ya aquí, el combate fue una auténtica locura Porque como ya sabéis, ya seguramente para los que han visto el preview, mi equipo era una auténtica locura Y cuando vi el equipo de señor White dije, madre mía la que se puede liar aquí O sea, se puede liar pardísima la que puede, o sea, con el equipo que he armado yo y con los pokemon que tiene él Digo, se puede liar pardísima aquí Y eso es lo que pasa en el día de hoy Así es que, tanto si veis el combate aquí como si lo veis en el canal del señor White Dejad un comentario por favor de este combate porque realmente es la real bomba Y como decía White, dice, madre mía cada combate que tengo una sorpresa o una locura distinta Y hoy nosotros le vamos a traer también la locura al señor White Como ya sabéis en mi equipo en el preview ya vimos los pokemon que iba a traer Que son estos, son Galvantula, Darmanitan, Megamawai, Rayperior, Claydol y Trevenant La pareja Galvantula-Darmanitan, que es la pareja rápida Y los demás que son la core lenta de TR Y luego por la parte del señor White Tiene a Komala Que no pensaba que lo fuera a traer Era el único que pensaba que no iba a traer Pero lo trajo Y cuando vi a Komala y encima que lo sacó de lead Dije, mal asunto porque me va a intentar quitar la red viscosa Me va a joder mi estrategia Pero bueno, ahora lo veremos Porygon2, Swamper, que era su Mega Swamper Salames, Nidoking e Infernail La verdad es que no me esperaba, como he dicho, que trajera el Komala Y creo que no tengo nada que decir Realmente, quiero que disfrutéis del combate O sea, sacar unas palomitas Vamos a verlo Y vamos a ir comentando lo que viene siendo el combate Así es que vamos a ir dándole al play Y vamos a comentar lo que viene siendo el combate Contra el señor White Que como he dicho, es una auténtica locura Ahí está el señor White El entrenador White te desafía Y vamos a ir empezando a comentar Por lo que viene siendo el combate Saca a Inesina Como he dicho, saca a su lead Saca a su Komala A su queridísimo Komala Que le tiene mucho cariño Y yo saco a Black Spider Que es Galvantula Yo en principio, como dije En los mayores casos Iba a intentar sacar a Galvantula De lead Para intentar tirar a la red viscosa Y hacer que todos sus Pokémon fueran lentos Así es que lo primero Red viscosa Hago que todo su equipo sea lento Y aquí el señor White Muy bien visto Me tira el cielo rápido El mismo turno Y me quita la Me quita la guardería La porquería Y me lo quita Y me quita bastante bien Y ahí dice A ese Komala Hay que quitar solo del medio Así es que Lo primero que hace él Lo retira Saca a Foregon 2 Por si acaso Le voy a pegar Porque seguramente Es lo que preveía Se activa la descarga Sube el ataque especial Porque tengo más alta La defensa física Que la especial Y le tiro un trueno Lo primero que hago Aquí hay que decir Que tuve un poquito de suerte Porque le tiro el trueno No es porque le tiro el trueno Sino porque le paralizo En ese turno Pero bueno No es muy influyente La paralisis Vuelvo a tirar La riscosa Porque es algo Que me hace falta Y lo que voy a intentar Después es que no Es que no aparezca Komala Por ahí por el camino Y me intente debilitar Así es que Tira él un rayo hielo Me hace bastante daño Y yo quiero que me debilite A mi galvantura Así es que le tiro Otro trueno más Ya como Vamos lo estoy suicidando Quiero que me lo mate Y digo bueno A ver si se paraliza O me mata O cualquier cosa Pues no se recupera Por y con a tope Así tampoco es algo En ese momento No era algo Que me molestara mucho Y vuelvo a tirar Otro trueno más Que vuelve a acertar otra vez Porque gracias al juego compuesto No fallan los truenos Es menos probable De que fallen Así es que un tercer trueno Le vuelvo a hacer daño Y me vuelvo a tirar Otro rayo hielo Que con ese rayo hielo Me mata a Black Spider Aquí empieza Lo que viene siendo El mambo Viene a verse La fiesta Lo que nosotros Estuvimos planteando O sea planteado Saca huevón Que es Darmanitan Y dice bueno Seguramente va a quitar A Porygon 2 Tiene miedo por si le tira Un Swapper Power Y voy a tirar El cristal Z O sea el ataque Z De De bostezo Así es que me tira Intimidación Me baja el ataque Y de aquí le tiro El cristal Z Cuando el señor White Dio este ataque Z Dice pero que Pelotas Está haciendo este hombre Tirando un ataque Z De tipo normal Y cuando se ve aquí Ataque Z De normal Bostezo Z Dice pero que Mierda es esta Claro el Pensaba dice bueno Me va a dormir Pero claro El no sabía lo que era El efecto del ataque Z Y estuvo un buen rato Pensándose el turno Que tenía que hacer Aquí yo Lo que necesitaba Era que él cambiara Y tirar el tambor Que eso es lo que hago Se activa la red viscosa Cambia a Mega Swamper Y yo tiro el tambor Ya estoy como yo quería Más a gusto que en brazos Pero claro Estamos delante de Mega Swamper Y hay una cosa Que no tuve en cuenta Que es Esto que va a pasar ahora Activa la Mega Piedra Yo soy más rápido Aparte de la red viscosa Tengo el más uno Del bostezo Z Y estoy a más seis de ataque Con ese tambor Así es que vamos a pegarle Una toña Y claro Dice bueno Tengo hecho el combate Vamos a tirarle terremoto Y su Mega Swamper Va a caer Pero que pasa Que si no tienes El V Sprint Hecho en defensa física Que era como lo tenía El señor White Se te va Toda la estrategia A la mierda Así es que eso fue lo que pasó Con miedo hermanita Me tiro terremoto Y a tomar por culo La estrategia De intentar matar A todo lo que pillaba De esta manera Si hubiera debilitado O no hubiera sido Defensivo Su Swamper Su Mega Swamper Hubiera estado Seguramente saliendo Todo el rato Su Salamence Tirando intimidaciones Bajándome el ataque Y jodiendome La estrategia Esta que tenía planteada Aquí tira el Trampa roca Busca el hueco Porque no sabía Si me iba pegando O intentando suicidarlo Y yo tiro espacio raro Yo tiro espacio raro Porque como ya me ha debilitado Toda la cola rápida Vamos a jugar por la lenta Y dije bueno Aquí lo más fácil Que tire Va a ser terremoto Porque tanto Mega Mago Y como Hyperion Le afectan los dos Así es que dije Bueno voy a sacar Hyperion Porque le hace menos daño Por la parte física Con ese terremoto Y que hace aquí el señor White Pues que me tira Un escaldar Me lo ve venir Que entraba el Hyperion Y obviamente pues Hyperion cae de un golpe La verdad es que El combate White Lo hizo perfecto O sea el buildeo Del Mega Swamper Lo hizo perfecto Contra lo que hice yo Me dio el cambio perfecto Y bueno Aquí saco a Mega Mago Para ver si puede llevarse Ya todo lo que hay por ahí Pero visto lo visto Ya el señor White Ya me ha parado Lo que tenía yo En mi estrategia Me lo había parado Tractamente seco Y vamos a intentar Pues ya No irnos con un sincero Sino pues Intentar debilitarle El mayor número De Pokémon posible Aquí Mega evoluciono Con Mega Mago Tiene un Danza Espada Necesito bocearme Y llevarme muchos Pokémon Por delante Así es que como han dicho Me tiro un Danza Espada Y su Mega Swamper Tira Terremoto Que ya tenía calculado Que si era defensivo Pues no me iba a quitar Me iba a quitar Poco más de la mitad La vida Que eso es lo que pasa Me quita menos de la mitad O sea me quita No me llega a quitar Toda la vida Sino un poquito más de la mitad Y al siguiente turno Le tiro un Kana Antonio Que ya Mega Swamper Con la vida que le quedaba Pues obviamente Si me tiraba algún Trabajo en Parroca No me tenía cuenta Perder turnos de TR Así que me tenía cuenta Tirar Kana Antonio Para debilitar todo lo que saliera Debilita un Mega Swamper Saca su Infernail Baja su velocidad Sigo siendo yo Más lento igualmente Porque es full O sea No tiene nada Debs en velocidad Y cero ips Y me tira Un Ultra Puño Que él pensaba Que me iba a debilitar Pero como tengo vida En Mega Mago Y para aguantar Pues aguante su Ultra Puño Le tiro otro Kana Antonio Y otro Pokémon menos En su equipo Y ahora me saca A Nidoking Y dice bueno Me va a tirar un ataque De tierra Pero vamos Cantadísimo Y además Que su Nidoking Era más rápido Porque yo Mi Mega Mago Él es lentísimo Así que saco Otra vez a Trevenant Para ver si puedo Plantar otra vez El espacio raro O si intento Plantar la otra Estrategia que tenía Pensada Ahí con el cacheo Veo que tiene La Tierra Esfera O sea que no era Scar Así es que sé Que en el próximo turno Va a poder cambiar de ataque Aquí él Me tira el Tierra Viva Que se lo tiraba A Mega Mago Y para desilitarlo Muy bien visto Y yo dije bueno Ya que estamos Trevenant se va a ir al pozo Por lo que Lo tiro por la borda Y ya está Porque si tiraba El espacio raro Me iba a matar Y no iba a poder tirar El espacio raro Así es que tiro El mismo destino Y me lleva Unido Por delante Con ese Onda Tóxica Que sabía que me iba a delimitar Esa que me ha tirado Un rayo de hielo Pero bueno Me tiró el Onda Tóxica Y aún así Cayó ese Nido Y se fue conmigo Así es que me he llevado Por esta estrategia Tan loca Me he llevado A tres Pokémon por delante Y luego ya Por último Pues sale Inesina Que su Komala Y va a terminar La Jaena Porque ya Esto es como termina El combate realmente Se va a quedar En un tercero Y aquí con Claydo El intento tirar A ver si puedo tirar Otro espacio raro De nuevo Aquí se activa La habilidad de Komala Que es el de Targo Perenne Para los que ya lo sabéis Y aquí dije Bueno me tiro Un espacio raro Porque contra Inesina No tengo nada que hacer No tengo nada de efectivo Contra él Y a ver si yo que sé Sale la estrategia Por si lo cambio Cualquier cosa Me tiro a mazazo Obviamente Claydo se va A la mierda Y aquí Es uno de los fallos Que tuve Porque no caí yo En que su Komala Vamos No fue un error Sino que por cálculos Yo pensaba que su Komala Era más rápido Que mi Mega Mago El problema era Que su Komala Luego me lo comentó Señor Guay Era más lento O sea era 0 Ips En velocidad Y si hubiera estado Full Ips en velocidad Pues yo era Más lento Por lo que yo tiré El ¿Cómo se llama? El Sucker Punch No me acuerdo nunca El golpe bajo Y le pegué primero Pero me dijo él Es que mi Komala También es lento Y el tema es que Si su Komala era lento Y se comía la red viscosa Yo aún así Siendo lento 0 Ips Y encima Siendo audaz Yo seguí siendo más rápido Que él Pero claro Eso yo obviamente No lo sé Si él lleva 0 Ips o no Yo me la jugué A que si tiraba el golpe bajo Pues intentaba hacer el mayor doño posible A ver si caía O sea no me la jugó el cara Antonio Porque sabía que O en ese momento preveía Que no iba a tener 0 Ips En ese Komala Y yo prácticamente Sabía casi 100% O por lo menos preveía Que su Komala Iba a tener Por los 31 Ips Aunque no tuviera nada De velocidad Pero si le afectaba La red viscosa No iba a ser más rápido Creo que con la red viscosa Llegaba a 111 de velocidad O así Pero claro Si le quitamos Los 31 Ips Que tienen velocidad Se quedaba al 90 Y Mega Mago Era 94 Por lo que en ese momento Si lo habría superado Pero claro Yo no sabía Si el Señor White Iba a tener 0 o 31 Ips Eso solamente lo sabía él Y bueno Este es el combate Que hemos tenido En el día de hoy Hoy obviamente Ha sido mucho más corto Tanto el vídeo anterior Que fue contra Contra los Berry Swap Lo traje en directo El siguiente Lo voy a traer también en directo Este lo traían diferido Porque me resultó imposible Traerlo en directo Y aún así Fue un combate bastante ligero Creo que tardamos Sobre 20 minutos La verdad es que Fueron pocos turnos En total creo que han sido 18 o 19 turnos Se jugó bastante rápido Porque yo lo quise jugar así Porque no había otra manera De debilitar Al equipo de Señor White Y por lo que he visto Parece ser que no O sea Me cuesta más trabajo Editar No editarlo Cuesta menos editarlo Pero el tema es que Me gusta más comentar El combate Prácticamente es casi igual Que cuando juego Hay muchas personas que dicen Joder es que me mola más Que lo traigas en directo Joder tío Es que me mola más Que lo comentes Pues yo aquí A partir de aquí En esta quinta jornada Os doy el inciso Bueno a partir de esta La quarta jornada La quinta ya la tengo hecha Porque tanto en el combate de hoy Como en el combate Que veréis la semana que viene Yo voy a estar fuera Pero lo vais a tener programado Lo vais a tener Las dos jornadas Y quisiera que me dejarais Por favor Si podéis Que os gusta más Si os gusta más El formato este Que he comentado O el formato en directo Si he de decir Que las dos Formas más o menos Es lo mismo Es lo mismo Pero claro Obviamente hay que decir Que en el directo Pues se tarda mucho más Quiero decir Que el combate es mucho más largo Hay que esperar todos los turnos Yo obviamente Siempre comento Todo lo que tengo Pensado en mente Pero claro No es lo mismo aquí Un combate Que vamos a tardar En el vídeo de hoy 12-13 minutos A por ejemplo En el vídeo anterior Que fueron 40 y pico Y creo que en el siguiente Son otros 40 y pico minutos Que os vais a tragar Y claro Obviamente Si yo fuera vosotros O yo mismo Oviro A mi me gustaría ver El combate entero Hay que decir la verdad Pero no entra igual O no tenemos Todos la misma capacidad Para tragarnos 42 minutos A tragarnos 20 comentados Es lo que quiero decir Así es que me gustaría Que opinarais sobre esto Es una de las cosas Que realmente Si lo hacéis Os lo agradecería Y nada Para último Para terminar Si habéis visto mi combate Os invito a que os paséis Por el canal de Señor Guay Para ver como lo comenta él También os podéis pasaros En los demás canales Que también hay muchos combates Por aquí Hay muchos combates gordos Y la verdad es que Si los veis Nos apoyáis un montón A todos La verdad es que Esta LC Y aún así Viendo que vamos 3-0 Sinceramente es que me da igual Yo me lo estoy pasando pipa Con estas cosas Es que me lo estoy pasando pipa Y yo creo que Eso es lo que realmente cuenta En esta LC Ya obviamente El tema de competitividad Es algo principal Pero si compites Y no te diviertes No tienes la misma sensación Y aún así Yo estoy perdiendo Y es que me está dando Absolutamente igual Obviamente yo quiero ganar Hay que decir las cosas Pero si pierdes Tomártelo con humor Además Compartes conocimientos Aprendes Que es lo que yo estoy haciendo Además que todos los equipos Que estoy haciendo Los estoy haciendo yo solo Siempre me gusta Hacerme las cosas yo solo Aún así En este último buildeo Solo con el tema del TR Que me lo recomiendo Nada más que con un Pokémon Me lo recomiendo Y aún así Yo puse su estrategia duplicada Y luego lo del tambor Este con bostezo Sinceramente se me fue la cabeza Lo hice así yo Y sinceramente Si hubiera funcionado Si hubiera debilitado Ese Mega Swamper Sinceramente Es que me hubiera coronado Pero claro ¿Cuál fue mi error? Te lo voy a comentar Que no se había dicho El error que tenía El error que tuve Fue jugar primero Con la core rápida Y luego con la core lenta Si hubiera jugado primero Con la core lenta Podría haber ido Tocando un poquito A sus Pokémon Poco a poco Y si Ese Mega Swamper Se hubiera caído Y si a lo mejor Otro algún Pokémon Que hubiera hecho daño Como por ejemplo Pori-Bondos También lo hubiera tirado fuera Si sinceramente El combate hubiera estado Quizá un poquito Más a nuestro favor Que de esta manera Pero aún así Hay que decir Que su Salamence Me controlaba muy bien Ese ataque Que tenía mi Mi Mega Mago O sea mi Mega Mago Darmanitan Cuando se bosteara con tambor Lo iba a tener muy controlado Y sinceramente Pues no tenía muchas papeletas De ganas en este combate Y aún así Lo hemos jugado de una manera Loca y extraña Y aún así Pues casi nos sale O sea Imaginaros La satisfacción A mi me ha dado satisfacción Porque ha sido Una cosa extraña Que he probado Y casi funciona O sea yo con eso Me he quedado contento Aunque ha tenido el error De no jugar primero la core lenta Y luego la rápida Aún así La verdad es que el combate De por sí Con la locura Y con todo lo que ha sido Me ha parecido La verdad es que Vamos De infarto Y bueno Ahora sí Vamos a terminar el video de hoy Como os he dicho antes Esta semana no estaré No estaré por el canal Vamos Dejaré videos programados igualmente Tanto de la LEC Para la semana que viene Como de VGC Durante estos días Así es que os invito Que durante toda esta semana Os paséis por el canal Que vais a tener videos De un nuevo De un nuevo bicho Que lo traeremos por aquí Y nada Vamos a ir terminando Por el día de hoy Así es que toca despedirse Como siempre Dejad un buen like al video Que escalaréis Dejad comentarios Con todo lo que penséis Sobre esta locura de combate Porque auténticamente Es una locura O cualquier cosa Que penséis sobre el combate Y obviamente Si os suscribís a mi canal Pues podéis estar Al tanto Lo último que dejo Que dejo siempre VGC LCE Obviamente ahora Me iré de vacaciones Pero vais a tener combates Por lo que Activa la campanita Y todo eso Siempre voy a intentar Dejar videos Como siempre Luego los mundiales También los tenemos por aquí Más que los mundiales en sí Yo creo que probablemente Vayamos a tener los combates De los mundiales por aquí Seguramente los voy a dejar Por aquí Y luego pues haremos Finalmente un resumen De este mundial Viendo todas las cosas Que se han visto por ahí Así es que pues obviamente Suscribíos De la campanita Y estar pendiente en mi canal Y por último como siempre Seguidme por las redes sociales De Facebook y Twitter Que voy a dejar mucho contenido Noticias Alguna que otra tontería Cosas que os pueden interesar Y obviamente Si me seguís por ahí Por las redes sociales Pues podéis estar Al tanto lo último que dejo por ahí Así es que por aquí abajo Tenéis mi Facebook y mi Twitter Y también lo tenéis en la descripción Dicho todo esto Me despido por hoy Y... ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!